¡Suscríbete al canal! Empezamos con el número 1 y es que, bueno, una de las del trabajo, ¿no? Donde se puede apreciar el enorme trabajo y toda la dedicación que ha puesto Supercell en esta actualización a nivel de diseño se advierte en pequeños detalles como estos. Fijaos, tenemos en la cima de la capital una curiosa roca donde nos muestra a modo de inscripción rudimentaria unas instrucciones para construir los golems, los golems gigantes, la tropa épica que después, en el último nivel, vamos a poder desbloquear y obviamente también lo tenemos en esa especie de cantera la misma roca con las mismas instrucciones. Vamos con el número 2 y esto posiblemente casi nadie lo sabe y es que la idea e incluso el nombre de la capital del clan proviene de un usuario en Reddit de 2013. Bueno, a ver, esto puede ser una mera casualidad ya que Supercell no ha dicho en ningún momento ni ha confirmado que esto fuera real, pero, bueno, puede ser simplemente una curiosidad, una casualidad o, bueno, que igual se han inspirado. Eso ya que cada uno le juzgue como sea oportuno. Os voy a dejar el enlace en la descripción para que veáis. De verdad, este usuario en 2013, estamos hablando de hace 9 años, posteó la idea de una capital del clan donde precisamente la modalidad era la misma, atacar gigabases y que todo el clan ayudase a construir una base entre todos. Increíble que hace 9 años esta idea ya existiera y ha pasado una advertida durante tanto tiempo a los ojos del mundo. Vamos con el número 3. Volvemos otra vez a tener en cuenta estos detalles gráficos que Supercell ha cuidado tanto y es que no sé si sabéis que dependiendo del nivel, ¿no?, del distrito en el que nos encontremos y según esté dispuesto en esa montaña hasta llegar a la cima, podemos ver el paisaje dependiendo si estamos en la derecha o en la izquierda. ¿A qué me refiero? A que si nosotros, y esto es curioso, entramos en los distritos que están en el medio o en la izquierda, en los laterales del mismo distrito no podemos ver lo que hay debajo. Pero si entramos en los distritos que están colocados en la montaña en la derecha, como este por ejemplo, si hacemos zoom en la parte derecha podremos ver esa perspectiva, ya que al fin y al cabo esto es una montaña gigante que flota y lo normal es que podamos ver lo que hay debajo. Por lo tanto es muy interesante como cada distrito no solo tiene una orografía, un terreno diferente con detalles únicos como por ejemplo este que hay ahí escondido en el valle de los golems, pero si entramos en los de la derecha ahí lo tenéis. Podemos ver el fondo, podemos ver lo que hay debajo. Como digo, no sé, eso sí, no sé muy bien por qué en la parte izquierda, que también debería cumplirse esto, no ocurre. Si vemos un distrito de la izquierda deberíamos ver lo que hay debajo en la parte izquierda, pero sí funciona en la parte de la derecha. Quizás sea porque han querido poner esa cascada y bueno, pues la propia catarata no se lo permite. Pero como digo, es cuanto menos interesante todos estos detalles que hacen que cada distrito sea algo único. Vamos con un truco que poca gente sabe y bueno, pues al menos hasta que la actualización lleve un tiempo, pues esto luego ya se popularizará y lo sabrá todo el mundo. Pero es que como bien conocemos, en la cima de la capital, el distrito más grande y más importante, tenemos un montón de chozas con las que distribuir el terreno, es decir que podemos ampliar el área de despliegue para que el rival no pueda soltar las tropas justo en el centro. Pero existe una forma de tan solo con tres casas del clan, fijaos, hacer y sobre todo negar al rival que pueda desplegar en otro lado. En lugar de gastar todas esas casas con tres colocadas de esta manera, en torno al área de despliegue, al pasto que tiene flores, limitamos que el rival solo pueda atacar y desplegar las tropas, al menos en su primer intento en ese pequeño compartimento. Pero mucho cuidado porque si nos eliminan una de estas chozas, otra vez el área de despliegue se vuelve a volver gigante y el rival puede desplegar tropas en cualquier zona. Pero esto puede llegar a ser útil en algunos diseños, así que tenedlo muy en cuenta. Vamos con el número 5. Aquí vamos a entrar un poquito en el lore de esta nueva actualización y es que no sé si os dais cuenta, en la cima de la capital todos tenemos una estatua gigante de un gigante, valgase la redundancia, que sustenta en su mano un cojín con una llave. Como si esa llave fuera un bien preciado, que nadie se explica qué es esa llave, por qué, qué sentido tiene dentro del lore de Clash of Clans. No sé si recordáis, y aquí hay teorías que le dicen que puede tener sentido, aunque claro, es bastante extraño, cuando el mes pasado Superzol publicó esta skin, la del Rey Bárbaro Verdugo, el Rey Bárbaro tenía, una no, dos llaves que eran iguales y fue la primera vez que alguien se preguntó por qué esa llave, por qué el Verdugo tiene el Rey esa llave. Bueno, pues curiosamente nos la hemos vuelto a encontrar en la cima, quizás sea la llave que el constructor maestro, el constructor viejito guarda para poder desbloquear la cima de la capital. Esa es la teoría, aunque como digo, el lore no está confirmado. En el número 6 tenemos otra vez algo que es muy, muy OP y es que como, bueno, pues podíamos ver ese paisaje de fondo, si hacemos zoom, y es que la perspectiva en esta capital del clan es enorme, la base es gigante, podemos encontrar los ayuntamientos que hay debajo. Como os decía hace un momento, al fin y al cabo esto es una montaña gigante, pero curiosamente el modo cambia cuando estemos atacando. Tanto en los desafíos como los fines de semana de incursiones, el panorama cambia. Las nubes se ponen más oscuras como si el ambiente fuera de tormenta y fijaos, de repente aparecen destellos, rayos, y son estos pequeños detalles tan cuidados que, bueno, por lo que hace, ¿no? Que Clash of Clans, al fin y al cabo, sea un juego tan bonito de ver, tan visual, porque como digo, cuida muchísimo todas estas cosas. Hay muchos paisajes, ¿no? Incluso los que tenemos que comprar en ofertas que tienen un montón de easter eggs y movimiento que piensas que el paisaje podría ser plano, pero Supercell siempre consigue darle vida añadiendo y agregando este tipo de elementos. Es como digo, muy llamativo el poder ver los ayuntamientos destruidos desde arriba y, bueno, pues esto crea en el usuario, en el jugador, la sensación de que efectivamente estamos por encima de las nubes. Vamos con el número 7. Y es que ya sabemos que cuando sale una actualización siempre hay cualquier tipo de bugs que es lo más normal, pero son cuanto menos curiosos. Quizás el más conocido y el que todos nos hemos dado cuenta es que, y esto sí que es súper extraño, se les ha bugueado el pasto. O sea, ¿por qué una actualización que no tiene nada que ver con la nocturna afecta en la aldea nocturna? Y es que ya, ¿dónde está esa hierba tupida? ¿Dónde está la hierba tupida que podíamos eliminar? Ahora ni es tupida ni casi es hierba. Bueno, un error que terminarán solucionando seguramente, al igual que este, que si ese es como el más visual y el más fácil de encontrar, existe un modo que la gente se ha dado cuenta, esto es muy curioso, de entrar en un bucle infinito en el que solo cerrando el juego podemos recuperar e ir otra vez a nuestra cuenta principal. La cuestión es la siguiente, si nosotros visitamos la capital del clan de dos clanes de manera consecutiva, pero para viajar de uno a otro entrando desde el chat, como os acabo de mostrar, entramos en un bucle infinito en el que por mucho que le demos atrás e intentemos regresar, no lo logramos, no podemos. O sea, ni siquiera entrar, o sea, podemos entrar otra vez, fijaos, en otro clan desde el chat y buscamos un clan diferente, el que sea, al azar, y cuando volvemos a intentar retornar a nuestra aldea principal, no se puede, ni entrando a haber repeticiones, ni entrar a nada, entramos, como digo, en un bucle infinito del que no podemos salir, a no ser que cerremos el juego. Es un bucle curioso y gracioso que obviamente pasarán a la historia en el momento que Supercell solucione este percance. Vamos con el número 8, y es que tenemos los golems cruzando el río. Efectivamente, esto también es una cuestión que puede ser un protip a nivel defensivo o al menos simplemente para que lo tengáis en cuenta. El golem en los espacios pequeños de río, cuando no hay mucho tramo, cuenta como si lo saltase. Hay algunas tropas, como los montapuercos, que pueden saltar esos tramos pequeños si hay mucho agua no lo logran. Pero insisto, tened en cuenta eso porque el golem, aunque pensemos que tendría que dar la vuelta, si el espacio es angosto y estrecho, puede cruzarlo sin problema. Y vamos con el número 9, las visiones de los magos. Esto, bueno, son teorías que quizás nos hablen de un próximo futuro en la actualización. No sé si sabéis, y si no lo habéis visto os lo recomiendo, en el trailer que ha publicado Supercell, fijaos, las visiones que tienen los magos cuando cuentan a los aldeanos de la aldea principal que existe una cima con una montaña gigante como si fuera el cielo, fijaos lo que aparece. Aparecen super tropas que no tenemos metidas en el juego, como las super arqueras. Tenemos arqueras furtivas de la nocturna, pero no super arqueras. También apareció una super bruja y ya lo habéis visto, aparecía también una mascota. ¿Será eso un indicio de que en un futuro Supercell piensa agregar estas tropas a esta capital del clan? Bueno, será algo que solo con el paso del tiempo podremos descubrir. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Un buen like si os ha gustado y nos vemos mañana en el siguiente, como siempre, con mucho más Clash of Clans. Clash of Clans. Clash of Clans.